Hay personas que han tenido días difíciles pero que lo han aprovechado para sacar la mayor ventaja y usarlo para su desarrollo espiritual y para su expansión personal en Cristo Jesús Cuando tú te dejas forjar por otro es porque carece de tu identidad Pero cuando sabes quién eres, cuando sabes lo que eres, cuando sabes para qué estás ungido Nadie influencia tu vida con su boca sino que tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios No te dejes forjar por los demás Música